Bueno hermano, ven que te hayan la puesta, aquí se alquila algo. Buen vecino, pase y coja por aquí, siéntese, que ahora yo les voy a decir. Tengo un negocio, que no va a rechazar, ofrecer la subasta. Manto burro a jugar, yo. Y hay D, D, donde toque, vamos a empezar la subasta en la fe. Y hay D, D, super ok, yo se me esperen y te me encumbré. Ella se puso en venta, y yo la voy a vender. Como un cast que dice, que una novia de aquí de él. La fina pero cocina, como que se pone la prima. Dios se ve linda la prima, cuando tú linda la cocina. Y mientras mamá lo vea con ella, entonces te quedas. Tú de toque, ella se va, tuve, tuve, tequila. Y hay D, D, donde toque, vamos a empezar la subasta en la fe. Y hay D, D, super ok, yo se me esperen y te me encumbré. Ella se puso en venta, y yo la voy a vender. El delante que dice, tengo una novia de aquí de uno. Algués de la esquina ahora dice oh, de blanco yo, claro resuyó, la candela se fumó. Porque la quiere todo mundo, pero no la quiero yo, no la quiero yo. Yo por aquí que por allá, yo sigo haciendo supermigante. Por aquí que tenemos cigarevín, por eso tú provoca que te cante. Si te asfixiaste, se va a chovaco, cancanoni, falte de trato. Vamo a empezar la subasta en la fe. ID, sí, super ok, no se materen y temen un break. Ella se puso en beca y yo la voy a vender. Yo nunca te quedé hice, tengo una novia de alquiler. Yo más la que comande este año, por eso es que tú pierdes y yo los músicos están directos, son cuando la nube se bota, se están los pinos otra vez. ID, sí, yo de toque, tomo en puesta en la subasta en la fe. ID, sí, super ok, no se materen y temen un break. Ella se puso en beca y yo la voy a vender. Yo nunca te quedé hice, tengo una novia de alquiler. Usaje, Usaje. No quedo grande, no quedo grande, porque los grandes nos quedan chiquitos. A la locura menor, que en la promo se caga Carlitos. Oye, Héctor. Ey, se le equivoco. Tiene problema con playstation. Son con yao, que andamos con repas necho y bobo. Don Madavo. Don Madavo. Oh, no, no. Oye, Rondi, a tu live. Don Madavo. Yeah, ta. ¡Suscríbete al canal!